¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a nuestro primer lunes de Diseñando Aldeas y bueno, como pueden ver aquí ya borré todo con el editor de mapas el chiste de esto es, bueno, traerles diseños de aldeas voy a empezar con el ayuntamiento que yo tengo que es nivel 8 voy a traerles cada lunes diferentes diseños de aldeas de este nivel de ayuntamiento algunas van a ser para, bueno, son aldeas anti-farming y otras aldeas son para que protejas tus trofeos espero que te guste mucho la idea, si es así, pues déjamelo saber en tus comentarios eso anotro mucho al canal, también si te gustó, pues ya sabes, un like ayuda bastante y bueno, la primera luna que voy a diseñar es una que yo he tenido durante, casi casi desde que soy en tu nivel 8 ustedes ya me la han visto, pero creo que estaría padre que vean como el arma si la van a usar también me gustaría saberlo y bueno, les dejo músicas y copyright si les interesa la canción, en la descripción del video les pongo como se llama y un link para que la descarguen 100% gratis entonces, pues bueno, yo fui su amigo Peter recuerden que ese like ayuda bastante y nos vemos en el siguiente lunes de Diseñando Aldeas si es que esto les gusta, si no, pues ya no hago más, ¿verdad? entonces déjenme en sus comentarios, bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!